Fierro y metal, fierro y metal, quitando la plaza pa'l que le quiera atorar, Dice fierro y metal, fierro y metal, conocido como el griego, está listo para accionar, Fierro y metal, fierro y metal, cuidando la plaza pa'l que le quiera atorar, Dice fierro y metal, fierro y metal, conocido como el griego, listo está para accionar, Aquí andamos al cero miedo, y la corta mía siempre me la llevo, Y a mi equipo granadero siempre va a poner me muevo, Y es que ya se dieron cuenta que me atrevo, me presento pa' mi gente, soy el griego, Estoy en guerra y ese problema yo te lo resuelvo, al que ganches torcionando donde quiera te lo vuelvo, Es que me paso de verga con esa maldita gente, soy aquel que los deja como piñatas en el puente colgados, Que soy un delincuente, no lo admito, ya maté mil animales, donde haré el dueño del circo, Será que tiene miedo que le salga a los vergazos, o será que ya lo sabe, si lo miro lo destazo es normal, Dicen que me porto como animal, porque soy un salvaje para matar, Es que yo siempre he sido bueno, pero putos me hicieron encabronar, Yo no me ando con mamadas, puro fierro y metal, Es mi lema, los hago sufrir hasta que se mueran, Ya amputado te los dejo en pedacitos a la verga, Les pongo narcomanta, algo narco cultural, algo así masomenitos donde se alcanza a mirar, Fierro y metal, fierro y metal, cuidando la taza pa'l que le quiera atorar, Dice fierro y metal, fierro y metal, conocido como el griego está listo para accionar, Fierro y metal, fierro y metal, cuidando la plaza pa'l que le quiera atorar, Dice fierro y metal, fierro y metal, conocido como el griego listo está para accionar, Me paseo por la tía, me la paso patrullando, mi super 38 de oro con casco espartano, Le meto el fierro a cualquier puto que se cuadre, no me importa el tamaño, cualquiera le parto a su madre, Ya me gusto este pedo al chile, no tengo la culpa, mis privados son de ambiente con chingo de prostitutas, Tengo dinero y pues también soy mujeriego, pero no cualquiera tiene los lujos que tiene el griego, Controlo, manejo dirigiendo este negocio y muchos me tienen miedo porque yo soy bien plagoso, Me ando con mamadas ya lo saben, soy el culpable de que las calles estén llenas de sangre, Ya ando y no me aguito, somos pura gente recia, no más puro trabajo y peso tengo inteligencia, No le atoro a lo loco, todo llega con paciencia, vieron como disfruto cuando corto las cabezas, No nos vamos, aquí andamos, que le salgan al topón, tengo todo un arsenal y más pólvora que Japón, Así que no mucho rollo, aténgase a consecuencias, porque pa morir nacimos, se toparon con la bestia, Fierro y metal, fierro y metal, cuidando la plaza pa'l que le quiera atorar, Dice fierro y metal, fierro y metal, conocido como el griego está listo para accionar, Fierro y metal, fierro y metal, cuidando la plaza pa'l que le quiera atorar, Dice fierro y metal, fierro y metal, conocido como el griego listo está para accionar, Y ahí quedó rosa, esto es pa'l griego, y un saludo de parte de él, para todos tus mercenarios, Dice pa' toda la raza que anda zumbi zumbi con él, yo. Yo, 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 yo Gracias.